Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Farming Bueno, hoy estamos aquí en el campo número 13 para recoger lo que es la colza Y vamos a ver si podemos finalizar este contrato en el día de hoy Antes de poner un empleado, quiero hacer una cosita Porque ya sabéis que este campo, bueno pues, hay algunas partes donde es muy difícil de que pueda dar la vuelta lo que es el conductor Bueno, vamos a decir la IA Así que lo que voy a hacer es rematar los bordes Voy a hacer un par de líneas Y luego ponemos el empleado Bien, arrancamos aquí Y empecemos Chicos, me habéis comentado de que hay un mod muy interesante Un mod que a lo mejor sí que puede que instale en un futuro, no lo confirmo Pero puede que sí lo instale Por cierto, me acabo de ver de que sí se quedó algo de... De... De paja lo que es en el exterior del campo Anda, mira Pues eso no lo sabía Bueno, pues es lo que os digo Hay un mod que es muy interesante que directamente pues sería para comprar vehículos de segunda mano No sé, a lo mejor puede que lo instale en un futuro De momento voy a seguir jugando de modo sin ningún tipo de mod Pero sí os digo, me parece muy interesante Bien, a ver si puedo dar la vuelta aquí rapidito Que me interesa hacer esto porque luego... Es que ya os digo, el empleado luego cuando va a dar la vuelta Una vez se me cayeron por ahí Y se lió muchísimo Bueno, no fue por ahí, fue por aquí Por donde están las piedras Pero bueno, yo creo que esto con un par de... Sí, con un par de filas que haga Yo creo que más que suficiente Otra cosita chicos, tengo 61.000 euros Necesito el remolque de recoger las paja De recoger las pacas, perdonad Las pacas, no la paja El de las paja ya la tenemos que es el de la... El de hacer las pacas Entonces, eh... Estoy pensando que a lo mejor si me llega el dinero Si me llega el dinero Que no creo que me llegue Lo podría comprar Pero vamos, ya os digo No creo que me llegue ni de coña Bueno, ¿cuánto nos queda aquí? Pues... Muy poquito Yo creo que esto en cosa de unos 15 minutos Está... Bueno, incluso menos Menos de 15 minutos Esto está 100% cosechado Seguimos por aquí Sin ningún tipo de problema Pues es lo que os digo Me falta Yo creo que a día de hoy Lo que necesito realmente Para empezar a trabajar ya En todos los campos Sin tener que estar gastando dinero El remolque de recoger las pacas Y... Si no me equivoco Yo creo que con el... Tema del... De la cosechadora Directamente teniendo una cosechadora Yo creo que lo tendría todo Bueno, pues esto marcha Bastante, bastante bien Bueno, 31% Yo creo que voy a vaciar la cosechadora Y automáticamente Yo creo que ya tienen sitio Para dar la vuelta Sí, de sobra Vale, recogemos esto Abrimos el brazo Y vamos allá Vale, voy a echar un vistazo A ver cómo está el camión de lleno 50 y... Bueno, un 60% Cuando se vacíe Bien, recogemos el brazo Y empezamos Vale, voy a poner el empleado Justamente aquí Bueno, pues ya está Dejamos al empleado trabajar Creo que no se va a llenar Pienso que no se va a llenar Así que nosotros vamos a ir Al tractor Y vamos a alquilar O comprar Si nos llega Que no creo que nos llegue el dinero Así que... Bueno, vamos a echar un vistacillo Necesito el remolque de las pacas En este caso Tecnología Y lo tenemos Justamente aquí Vale, 70 No me llega Bueno No pasa nada Sigo diciendo Estaría muy bien Que tuviéramos algún tipo de sistema Este remolque también es Para el tema de un remolque De paca se usa Para el transporte de paca Sí, pero Estaría muy bien tener A ver Supongo que este se cargará Con una especie de torito O algo así, ¿vale? Supongo Supongo Que se cargue con una especie de torito Vale Vamos a recoger Este Directamente detalles Alquilar 3500 Vale Pues ya está Y nada Vamos a por él Otra cosita Voy a tardar un poco En recoger las pacas No las voy a recoger De manera ¿Cómo deciros? Creo que son 8 8 de altura Voy a recoger solamente 10 Y descargo Vale, pues tenemos aquí ya Lo que es el tema del remolque Vámonos Chicos, una cosilla Voy a hacer el mantenimiento Y echar combustible Cuando finalice El episodio de hoy Cuando finalice Voy a ir a hacer los mantenimientos Que mirad el tractor Como está Está totalmente Está un 45% 45% o así Voy a ir a hacer los mantenimientos Sí, yo creo que una altura de 5 Incluso a lo mejor de 6 Está muy bien Vale, voy a recoger esto de aquí Vale, vamos Subimos esto para que el tractor vaya un poquito más rápido Sí, yo creo que una altura de 5 está muy bien Porque creo que así no se van a caer Pero bueno, ya os digo En un futuro lo vamos a vender todo Necesitaría un remolque muy grande Vale, lo voy a ir dejando así Creo que no me quiero arrimar mucho porque mirad, ¿veis? Cuando me arrimo como se mueven No es que se vayan a caer, pero No sé Es un poco como Que no me fío Vale, un poquito más aquí Estaría muy bien conseguir lo que es El tema de Mirad, se acaban de caer Ellos solos, tío Se acaban de caer en mitad de la carretera Ahí, 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 ahí está Eso es Bueno, yo pensé que el tráfico se iba a parar Pero Habéis visto que no Vale, pues esto lo dejamos así Vamos cerrando Y... ¿Y qué hago? Le voy a dar un golpecillo con el tractor a... Directamente a las pacas Pues nada, chicos No se pueden tener las pacas Lo que son muy altas Porque se caen, se caen Creo que 5, 6 de altura Yo creo que es lo correcto A ver este Venga, dale otro golpecito Ahí estamos, eso es Vale, un momentito lo voy a quitar Es lo que os digo, eh No las toco directamente Es que cuando arrimas el tractor Se caen Vale, yo creo que esas no molestan Voy a empujar un poquito Un poquito más, un poquito más Ahí Posiblemente se caiga La otra fila Posiblemente se va a caer Pero bueno Luego más adelante A ver si consigo un torito Para ir colocando No solamente lo que es el tema de las pacas Sino también para colocar el tema de 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 Todos los palés Que tengo por aquí Que tengo todo esto Lleno de De trastos Vale, esto por aquí Píllalo, píllalo, píllalo Uy, casi lo pierdo Vale, tenemos ocho Vamos a pillar un par de ellas más Vámonos Vámonos Bueno, pues en un principio Lo que tardamos en recoger todo esto Al empleado no le veo Espero que no se haya caído Con la cosechadora por ahí Ya, es que me desaparecen, tío El campo de visión Lo tuve que bajar Porque iba súper mal el juego Y... Bueno, pues Cuando están así un poquito lejos Se pierde el campo de visión Bueno, vamos a abrir esto Ah, no he caído en esto, tío Ah, no he caído en lo de recoger las pacas Lo voy a tener que dejar así un poquito Un poquito para adelante Vale, no va a quedar 100% perfecto Pero... Salimos de ahí Y cerramos Mirad cómo se mueven, eh No estoy tocando Mirad, mirad, mirad Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Se cayó Ya está Desparramado Es que no, no se puede Bueno, chicos Voy a hacer una cosita Hoy voy a hacer montones de 5 Y luego, pues Intentaré recoger todas las pacas Antes de devolver el remolque Y dejarlas así en montones de 5 Que parece que no se mueven Parece Parece que no se mueven A ver si Con un poquito de suerte Se quedan así Y... Y no hay problemas Pero voy a tener que ir a echar un vistazo Porque no veo la cosechadura Pero bueno, parece que sí Que está... Que está terminando Uh, esa se ha escapado Vamos a pillar esta de aquí Vale, perfecto Tiene la tolva Básicamente llena Pues nada Recojo esto Y le voy a vaciar Tiene la tolva UF ¡O mentre! ¡O mentre! Tiene la tolva ¡Quién! Bueno, de hecho, estas que acabo de dejar aquí ya se han movido Mirad, se han movido Es que nada más que tienen más de 5, se mueven un montón, eh Vale, lo voy a dejar ahí Y salen Bueno, bueno Se va a caer, es que se van a caer Es verdad, se estaba cerrando todavía Vale, una cosita, voy a parar Un momentito el motor de aquí, del tractor Y voy a quitar a este ayudante Bien, tiene la tolva Me has dejado un fallo allí Y aquí, perfecto Pues nada, solucionamos estos fallos Vamos ahí Y a por lo último Bueno, pues como estáis viendo El contrato se va a finalizar súper rápido No ha sido un contrato Difícil Ni grande Vale, me falta un puntito ahí Y bueno chicos, pues le doy por finalizado Vamos a... A llevar esto a vender Y luego continuamos con las pacas Me hago un poquito de suerte ¿Entra todo? Bueno, sí Sí que entras Este remolque es... Es increíble Bueno, pues ahí está Bueno, pues ahí está Bien, echemos un vistacillo ¿Dónde teníamos que vender esto? Tenemos que venderlo directamente Elevador de grano central Que es este que está parpadeando Bueno, ya sabéis Donde se me buguea Directamente... ¿Os acordáis del remolque ese plateado? Que no le pude descargar Bueno, que se quedó como bugueado Pues es justamente allí Va, que ganitas en un futuro Cuando tenga estos tres campos Es que cuando tenga estos tres campos Va a ser increíble Vale, yo creo que por aquí vamos rápido Si no le vuelco Se ha levantado Se ha levantado la rueda Bueno, de hecho El campo que recogimos las patatas Ah, no Este es el campo número ocho Espera, espera, espera No, no, no Este es el campo número ocho El que recogimos las patatas Es aquel de ahí Vale, ahí estaría Y vaciamos ¡Guau! ¡Qué falso! No se ve... Ahora sí Ahora se ve caer Bueno Entre comillas Bien, el contrato ha finalizado Tenemos 72.000 A final hemos ganado 14 No está nada mal Voy a pagar aquí el camión Hemos ganado 14.000 En el tema de la cosecha Y ahora hay que cobrar el contrato Así que directamente Como ya el contrato No necesito las máquinas Vamos a conseguirlo Completado Conseguir Bien, tenemos 80.000 Oye Muy bien, muy bien Ahora necesito devolver Del garaje Alquilados Este de aquí Pues nada chicos Vamos a darle caña Otra cosa Tiene un fallo Porque os habéis dado cuenta Que el tractor estaba apagado Y esto está funcionando Esto se supone Que funciona A través de la transmisión Del tractor Entonces si el tractor No está arrancado Es imposible que funcione Bueno, cosas del faro Vamos Ahí lo tenemos Bien, voy a recoger esta Que es la que tenemos Más alejada Uy, que me la llevo Bueno, pues esto estaría ¿Sabéis lo que estaba pensando? Justamente cuando estaba Terminando de cosechar El campo número 13 Estaba pensando 100% De conseguir Los remolques Estos baratos Que varían 5.000 O 6.000 Que son súper baratos Conseguir 3 o 4 remolques Un torito Y no sé Entretenerme a cargar Los remolques Y luego llevarlo a vender Vamos ahí Mira, se está doblando Ese otro Se va a caer Nada más que le de aquí A la Ya os digo yo Que no va a tocar Y se va a caer Está a puntito De caerse Mira lo Se está moviendo Y es que no lo estoy tocando Vale, lo voy a dejar aquí Bueno, por el momento Hemos sacado A ver Son 10 20 40 40 pacas 40 pacas Que no están nada mal Para este campo Para un segundito Vale, no sé ni cómo lo ha pillado Ese Se supone que tiene un Como Un espacio De acción Donde recoge la paca No sé hasta dónde llega Voy a pasar por aquí A ver Si paso por aquí Alejado No, ahí no la pillo Bien, pues esto va Genial Venga, pillamos por allí Y hacia abajo Y lo que os digo De ese mod Que me habéis dicho De comprar vehículos De segunda mano Puede ser interesante Pero sabéis que también Siempre lo he dicho Es interesante ir Jugando el juego Y consiguiendo dinero Poco a poco Para, no sé Cuando compras un vehículo Dices Sí, me ha costado Pero ahora tengo este vehículo Para poder trabajar Y No sé Como que Es una recompensa Más Más grande Desde mi punto de vista A ver si podemos girar De ahí un poquito Bueno No las estoy dejando 100% perfectas Pegadas unas a otras Pero Es lo que os digo Esto es más Para colocarlo Yo, desde mi punto de vista Pienso que es Mejor colocarlo Con una especie De torito O con una especie De De Máquina Que tiene que haber Algo especial Para coger Pues muchas pacas Y Directamente Pues colocarlo En el sitio Donde No le tiene que ir Bien Vamos a parar Por aquí A ver Veamos A ver Tenemos la máquina De las pacas Tenemos las gradas Tenemos El Tema De La sembradora La de hacer las hileras Que no la estoy utilizando Por cierto Que a lo mejor Pues no sé Estoy por venderla Porque No la utilizo Es que No la utilizo Para nada Pensé que la iba a utilizar Más Y Realmente La utilicé Me parece que El primero Sí, el primer día Que la compré Y no la he vuelto a utilizar Ala, ala Pero píllala Vale Hemos llevado 50 Y todavía Quedan aquí Unas cuantas Vale Me llamamos Una más A ver Quedan Cuatro Ocho Diez Quince Quedan como unas Veinte No sé Cuánto me costaría Un torito A ver Sigo diciendo El torito A lo mejor No es la mejor Máquina Para hacer esto Y a lo mejor Pues la mejor Máquina Sería Pues otro tipo De máquina Esta no Porque esta ya las he utilizado Y estas son Son de juguete Estas las utilizaba Bueno Tenía esta La de Iba a decir cadenas Pero no es cadena Realmente Eh Directamente teníamos Esta máquina O esta Es que no me acuerdo Cual de las dos teníamos Y Y eran unas máquinas Que son súper pequeñitas Yo creo que un torito Para cogerla Pacas Vale Treinta y siete A lo mejor Es que no sé Si pillarlo ¿Cuánto me darían Por vender? Cuarenta y cuatro Me darían Tendría Ciento Veinticuatro Mil No No sé Ya miraré Más adelante A ver qué es lo que hago Si que os digo Que voy a necesitar Un torito o algo Para colocar Pues todos los palés Porque el otro día Coloqué aquellos de allí Del fondo Aquellos que están Justamente donde la máquina De Eh De hacer las pacas Y los tuve que colocar Empujándolos con el tractor Pues Bueno pues ya Os imagináis Empujándolos directamente Vale Preparamos esto Y a ver si le puedo dar Un poquito de caña Por cierto chicos Ayer Eh Sé que esto es de DCS Y de DCS Pues en este canal No se ve mucho Así que un poquito Eh Ayer me dio tiempo A traducir Me parece que fueron Tres manuales Cuatro manuales Y Bueno pues salí Totalmente con los ojos Que ya ni veía Ni veía A ver hay que reconocer Que es una cosa Que la comunidad Que hablamos en español Lo necesitamos Es que lo necesitamos Parece una tontería Pero es que en ese simulador Si Si no tenemos Eh La información correcta De De todos los sistemas De los aviones Si te encuentras En un PVP Estás luchando Contra otro jugador Ya os digo yo Que No podéis hacer nada Es que nada Os revienta De hecho Yo llevo Con el F-18 Llevo meses Llevo muchos meses No se cuando le compre Pero llevo Yo diría que casi un año Y Ayer encontré Una función nueva En el radar Aire aire Una función Que no había visto En mi vida Y digo No se si esto lo han metido Ahora Porque lo están actualizando Siempre están metiendo Nuevas funciones Y todo esto Pero Eh Me quedé como diciendo ¿Y esto? Digo no No se Digo Es una cosa Totalmente nueva Para mi Vale Esto lo soltamos Aquí Y vamos a recoger Lo último A ver Tenemos Cuatro Vale Yo creo que pillamos Estas nueve Si no me he dejado Ninguna por allá A lo lejos Quedan nueve Vale Se está cerrando Creo que he pillado Una paca Casi a Treinta y cinco Cuarenta kilómetros Por hora Segurísimo Que me dejéis Algún comentario Diciendo No se pueden Coger las pacas A cuarenta kilómetros Por hora Desde luego Que no En la vida real No De hecho Yo supongo Que para coger Una paca En la vida real Habrá que Parar Básicamente Tendrás que ir así Frenar muchísimo Ir despacito Y justamente así Despacito Ir centrando Para Pum Recoger Yo de hecho Suelo darles así Un golpecillo Con la rueda delantera Para Colocarla Simplemente En la vida real Si le das con la rueda delantera Al tractor Seguramente Pues la paca La destrozas Bien Y me queda Una Cerramos esto Un segundito Bueno pues este Le voy a soltar Super rápido Porque voy a venir aquí Directamente Y aquí Ponemos emergencias Un momentito Y los rotativos Por si acaso Viene algún coche Vale pues esto Lo tenemos ahí Lo soltamos Y recogemos Y recogemos esto A ver Podría recoger Todo lo que se ha caído Pero es que Si recojo todo esto Me tiro 20-30 minutos Y casi que prefiero hacerlo Fuera de cámara Porque es que esto es Muchísimo tiempo Mira de hecho Se va a caer Buah Es que ya os digo Se va a caer Esto de aquí Está a puntito De caerse Como se han doblado Así Decirme Como se han doblado Las pacas Que están colocadas En esta posición Para que se vayan Hacia Buah Es que no entiendo Tío Míralo Si está a puntito De caerse Si pudiéramos Empujarlas Sería clave Que es que no puedo Vale Vamos a ver Primera cosa Que tengo que hacer Voy a quitar Rotativos Voy a quitar Emergencias Vamos a soltar Este remolque Lo vamos a devolver Creo que no me he dejado Ninguna paca Si me he dejado alguna Pues la traería Empujones Porque otra cosa No puedo hacer Voy a devolver El remolque En este caso Un momentito Me tengo que meter En la tienda Garaje Alquilados Y devolver Perfecto Bueno Tenemos 81.000 euros Que no está Nada nada mal Voy a coger Las gradas Voy a poner Un empleado Ya para que vaya Metiendo lo que es Ir preparando Un poquito El campo Vale Vamos a bajar Esto Ahí Vale Estas son muy anchas Espérate Espérate Que esto se abre Más Vamos a poner A ver si lo pilla Todo ahí Es un poquito difícil Centrarlo Al principio Luego ya no Luego ya cuando lo tienes Centrado ya Eso va 100% ¿Está abajo? Sí Estaba abajo Vale Pues ponemos un empleado Me bajo aquí Y a tirar A ver ¿Qué me dices? Abonado 0 Hierba 0 No me pide Cal No me pide Arar Me estoy rayando Voy a tener que mirar las opciones Porque no me ha pedido arar nunca Y ya me debería de haber pedido Estoy esperando A ver cuando me sale Para el tema de arar el terreno Y Que nada Que no me sale Por cierto Una cosa El DLC de precisión Eso es ya Para chalaos del farming ¿Vale? Eso es para chalaos del farming Que tienes que mirar el pH de la tierra y todo Esto Venga, venga, venga ¿Qué dices? Loco Eso ya es demasiado Vale Estoy pensando que tengo 80.000 Como ya sabéis Me gusta gastar dinero Y tener poco en el bolsillo Tractores medianos No me llega Ah Que mal Tío Estaría genial comprar esto Le podría comprar a Ángel El ¿Os acordáis del Fiat? El tractor Fiat Le podría comprar a Ángel El tractor Fiat Que encima tiene 150 caballos de potencia No es rápido Pero Tiene 150 caballos de potencia Tenemos este por 67 100 caballos Oye, pues tiene más potencia el Fiat ¿Qué quieres que te diga? 145 Tractores medianos Series 6, tío Estaría muy guapo Tener un Series 6 El que tenemos actualmente Es un 7 Un R7 O 7R Que no sé 7R sería Este está muy guapo también Vamos a ver Y luego Bueno Tractores grandes Lo que sí que no voy a comprar Son los monstruos Tío Por ejemplo esto ¿Por qué motivo? Porque se controlan súper mal De hecho Teníamos este Este le llegamos a tener En la serie de De Que hice en Twitch Y Sí Tiene una barbaridad de potencia Tira un montón Pero Creo que este mejorando De la tope Son 700 caballos Pero Que no, que no Que esto luego para mover Para colocarse Y todo eso Es una locura Es Totalmente Y estos son súper difíciles De girarlos Bien Estoy pensando Que un torito Porque estas máquinas No valen Estas ya las hemos utilizado Para Cuando tuve que recoger Las pacas redondas Utilizamos esta de aquí Creo que fue Luego tenemos Como que no Las pequeñitas Tenemos la grande Pero yo creo que lo mejor Sería el torito Voy a comprar un torito Porque sé que Lo voy a necesitar Es una cosa que voy a necesitar Para Para colocar lo que es Todo en los almacenes Así que Lo voy a coger Y a ver que Que tal Vamos a cogerle Directamente Detalles No se puede mejorar No se puede hacer nada Así que directos 30 ¿Cuánto era? 37.000 Compramos Vale Vamos a la tienda Aquí la tenemos Bueno Pues arrancamos el motor Eso sí Conducir con volante Un torito de estos Me da igual el juego Me da igual el Farming Me da igual el juego De construcción A ver si me acuerdo Como funcionaba esto O Me da igual también El juego de Baja, baja, baja No, baja 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 y engancha Que le está costando Ahí Vale, para arriba El carro no se puede mover Hacia atrás y hacia adelante Ah, sí, 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 sí Bueno Yo ya os digo Los toritos Me encanta conducirlos Me da Voy a poner el rotativo Me da igual exactamente En qué juego En el En el juego de construcción Se conducían Bueno, y para cargar Y cargábamos los camiones Increíblemente bien Con todos los materiales Eh Aquí en farming También se puede hacer Muchísimas cosas Con los Con Los toritos Y son vehículos Que siempre se utilizan Siempre hacen falta Para Para alguna cosa Por cierto Esto que estoy haciendo He cogido un palé Para llevarlo al terreno Ya que voy hacia allí Conduciendo No penséis que voy a Coger todos los palés Uno a uno Y los voy a mover así Eso no lo voy a hacer No puede Míralo No tiene potencia 15 14 14 Que se para Que se para Por cierto Yo el carro Lo hubiese puesto La configuración Al revés Es decir El ratón Lo muevo con el ratón Pero Como que Pienso que está Al revés La configuración Míralo tío Es que se van a caer Todas Es que yo garantizo Que no va a quedar Ni una Pues esto ya Llegaríamos Que otro juego Tiene Ah El juego De la serrería El juego De la serrería Tenías que conducir También el torito Y Wow Genial Y va Muy bien A ver Un momentito El carro Era Así Hacia delante Bajar No Tengo que estar Hacia delante Más No tanto Un poquito más Un poquito más Ahí está Vale Vamos a recoger Aquello de allí Y tengo Uno allí De cara Vale Hay que cogerlo Al revés Oye tú Que te lo vas a llevar Por muy poquito Lo ponemos ahí Para pillarlo Y Ahí lo tenemos Mirad Una de las cosas Que me gusta Es que los retrovisores Funcionan No se ven muy bien Por ellos Pero funcionan Pues este Lo vamos a dejar Por aquí Y Vamos a acercar Ese Una cosa Se pueden poner Encima Es una cosa Que no sé No tengo ni idea A ver si lo puedo Hacer ahí A ver En un principio Si Porque debería De caer En esas barras No Un poquito más Un poquito más Un poquito más No Un poquito más Uy Pues En un principio Sí Pero va a ser Un poquito complicado Porque tienes que Ponerlo Ahora os enseño Exactamente Ah Sí Espérate Que iba a probar Una cosa Con el torito Quería probar Si se pueden pillar Las vacas Y esto Sí que no Tengo ni idea Vale Vale En un principio Sí Pero Yo creo que De tres en tres ¿No? De tres en tres Tiene que haber algo Alguna máquina Porque yo sí Que he visto Una máquina Que podía pillar Cinco o seis De altura Tengo que investigarlo Pero bueno El torito Me va a servir Para colocar Pues Todo esto De aquí Bien Vamos a aparcarle Por aquí Un poquito atrás El carro Madre mía Cómo se mueve Vale Ponemos el carro Ahí en el suelo Y Directamente Lo dejamos Que por cierto Podían haber puesto Uno A ver el combustible Eléctrico Podían haber puesto Mirad Lo que os estaba diciendo Se supone Que tiene que caer Lo que es esta barra Justamente aquí Para ir haciendo Pues Que quede Lo mejor posible Pero A ver Yo supongo Que esto de aquí No se mueve Supongo Supongo Ya os digo Ni idea Esto tiene el mismo sistema Estos No sé si se va a poder Poner encima Porque tiene esto aquí Supongo que no No Porque Directamente Claro El medio De la tabla El centro Del palé Daría justamente Aquí No se puede Vale Echemos un vistazo Tenemos este trabajador Trabajando Directamente En esto Pues vamos a hacer una cosita Le vamos a dejar Terminar esto hoy Vamos a hacer el mantenimiento A la máquina Y Ya veremos a ver Que podemos hacer Vamos a echar un vistazo A ver si encuentro Esa máquina Voy a parar por aquí Para no molestar Al empleado Yo recuerdo Que había una máquina Que si podía Porque lo he visto Además Es que no sé Si es un brazo Para un tractor Que a lo mejor Es un brazo Para un tractor Me suena Que es algo así Ampliar la carga Diversos productos Puede acoplarse A determinados tractores Vale Esto vale 5000 Vale para el que yo tengo Me pone que es la 643R Pero no me dice Si me vale para Para el mío Realmente Vale voy a hacer una cosa Lo voy a comprar Luego si no Pues lo vendo Y ya está A ver No es caro Son 5400 Y luego necesitaríamos Para las pacas Esto El pincho de pacas Horquilla para Estiércol Si Solamente sería esta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale Pillamos esto Que son 600 Y lo compramos Cambiar color Vamos a ponerlo así Tipo Es que no sé Cual es el color De El verde exacto De 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 John Dere No sé No sé si es este O uno así Tío No sabría No sabría Así a simple vista Si no lo tengo No sabría deciros Vale pues esto ya Voy a hacer una cosita Voy a quitar El empleado Cuando llegue aquí Le voy a quitar Y me voy a ir a recoger esto Porque quiero saber si funciona Vale ahí está Para Para Desenganchamos Y nos vamos Madre mía ¿Pero qué hace esa paca ahí? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo se ha caído? No entiendo No sé cuándo ha llegado esa paca ahí Vale vamos a dejar eso así Me da a mí la sensación Que me Que me las van a robar Sigo diciendo No sé si Este tractor Me lo va a permitir Ponerlo Porque no veo Que tenga ningún enganche ahí No veo No es que no veo No veo ningún enganche En este tractor A ver Supongo que tendré que quitar El contrapeso No No para este no es tío No sé para qué tractor será ¿Será para? 6, 4, 3 6, 4, 3 Miremos un momentito la tienda ¿Serie 6 puede ser? No pero tampoco tiene los enganches El serie 6 No los tiene Vale El 6M igual Vale Vale estoy buscando A ver si hay alguno Donde pueda ver el enganche Pero aquí no A ver este El primero que teníamos Tampoco Serie 7 Este es el que tenemos Serie 8 Serie 8 tampoco Madre mía Pues si que tiene morraco Este tractor Tiene un morro así Increíble Ala tú Estoy perdido Como no sea De la serie De los pequeños John Dere No hay pequeños A ver A ver A ver A ver Me acabo de quedar Todo loco John Dere No sabría Es que No te da Información Se supone Que tienen que enganchar En una zona Aquí Cerca del capó Y esto Supongo Que enganchará En la parte De abajo Supongo Tal FC Tal ¿Dónde va esto Enganchado Tío A ver Otro tipo De maquinaria No hay De John Dere Serían Los tractores Las cosechadoras Tecnología patata Algodón Cultivos Coches Varios Aquí no está Manipuladoras Espera Voy a salir de aquí Que al final Voy a comprar una cosa Que no quiero No sé Se supone Que tiene que tener Como una Zona de agarre De enganche Y no tiene La parte de atrás A ver No creo que No creo que sea Para la parte Trasera Del tractor Sería totalmente Difícil De manejar Oye ¿Os habéis dado cuenta Que le he sacado De la tierra Y las ruedas Se han limpiado En venir aquí No están sucias Bueno Están un poco sucias Pero No están con el polvo De Que tenían antes No, tío Esto no Buah Vale, chicos No le voy a dar más vueltas Voy a mirar algún Vídeo por ahí Algún tutorial O algo Porque No sé El de Yonderes Supone que es para un tractor Pero ningún tractor Tiene enganche para esto Es que no es broma Es que ningún tractor He visto que tenga El enganche específico Cargadoras Solamente hay una De New Holland Así que No sé Estoy como Los típicos dibujos Estos de manga Con la gota así En la frente Como diciendo ¿Y esto? Es que no Es que no tiene el enganche Debería tener por aquí Un enganche Y no lo tiene A ver Espérate Espérate Y si voy a tener Que modificar el tractor No le voy a hacer El mantenimiento aquí Porque me sale más barato En la tienda Que tengo yo arriba Pero Y si tengo que modificar El tractor Y no he caído en ello Bueno, paramos aquí Configurar Vale, esto es la marca De los neumáticos Ah, mira Podemos poner neumáticos Michelin ¿Cuánto me cuesta? Cero La modificación me cuesta cero Pues le ponemos Michelin Sí, porque la otra marca A mí no me suena de nada Seguro que A ver, es una marca original Porque este juego Tiene todo marcas originales Pero a mí no me suena de nada Así que le voy a poner Los Michelin Vale, configuración De la rueda estándar Neumáticos anchos A ver Estándar Anchos ¿Qué es lo que ha cambiado? En la parte de atrás Cambia Mira, cambia el tractor Y te sale lo de De que es Carga ancha Bueno, que es ancho Estándar y ancho Vamos a poner anchos Y el motor Solamente tiene para cambiar eso Precio total 2000 De la modificación Lo compramos Hostia, chaval Vaya pedazo de ruedas Que tiene ahora Tiene unos ruedones Increíbles Pues chicos Lo dejo No entiendo No entiendo Para qué Para qué tipo de tractor será Es que no No lo entiendo Vale, colocamos eso En su sitio Una cosa Me ha quitado el contrapeso De las ruedas Vale, voy al taller Arriba y lo miro A ver Se supone que las modificaciones Que le hacemos aquí al tractor Al ponerle rueda más ancha Se supone que tiene más tracción O por lo menos Quiero entender eso Quiero entender de que Al ponerle una rueda más ancha Tiene más Superficie de contacto Con el tema de la tierra Y bueno Pues tendrá un poquito más De tracción Simplemente No va a tener más velocidad Ni más potencia Ni nada de eso Otra cosa Le debería de haber echado combustible Y no se lo he echado Que tenía la gasolina Allá al lado Vale, a ver Configurar Neumáticos anchos Michelin En serio No tenía yo aquí Los contrapesos puestos Yo creo que No sé No tengo ni idea Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a coger y vamos a reparar En este caso me sale por 1443 Le damos Y lo tenemos reparado Bien, vamos a ponerla a trabajar Bien, tiramos aquí Le ponemos al empleado Y lo que voy a hacer Ya os digo Es que me ha dejado totalmente loco No se puede utilizar En los tractores de John Deere En ninguno Es que no tiene el enganche Mira Este sí que me da la impresión De que tiene aquí los enganches Que están tapados Para la parte trasera Sí que me suena Pero Ya os digo Yo he visto Lo he visto porque Edelford tenía uno Y tenía Lo que es decir Su Su acople O su aplique Nuevo vehículo Menos dos mil En serio Ahora me cobran Lo que es decir Lo que he comprado antes Vale Vamos a ir a la tienda Un momento Tienda 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 Vamos a la tienda Ahí estamos Sí que ese tractor Parece que sí Que lo tiene Para la parte trasera La modificación Pero ya os digo Esto lo he visto yo En el morro De los tractores Chicos Lo dejamos aquí Voy a investigar A ver que es Cómo se puede utilizar Si no Pues lo vendo Y ya está No pasa nada más Otra cosita El color Casi 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 Bien Viajamos aquí Vamos a viajar Al tractor Y dejamos al empleado Finalizar Esto de aquí Bueno pues el campo Ahora le tengo que abonar Luego tenemos que volver a pasar las gradas Y luego tenemos que meter lo que es decir Lo que vayamos a cultivar Que no sé que voy a cultivar Ya he cultivado lo que es cebada Hemos cultivado trigo Bolza Abas de soja A ver un momentito Que viene todo aquí Hemos cultivado 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 No lo hemos cultivado Los girasoles Porque no tenemos para cultivar Las abas de soja sí El maíz tampoco Esto me parece que es la avena Si no me equivoco La remolacha No la voy a cultivar Espérate porque la remolacha Creo que es esto Esto de aquí no sé lo que es ¿Qué es esto? A ver Supongo que esto estará todo Sí, está todo puesto Lo primero es Trigo Cebada Colza Girasol Abas de soja Maíz Avena Rábano Oleífero Rábano tío Yo creo que no lo he trabajado nunca Estoy pensando y creo que no Creo que es una cosa que no he trabajado Como la caña de azúcar Luego bueno pues tenemos también El tema de los álamos Y el tema del algodón Que no lo he plantado El algodón nunca lo llega a plantar Vale pues este empleado está finalizando Así que le vamos a dejar que finalice De hacer todo esto Mira se me han caído más tío Se han vuelto a caer Si es que se están cayendo Míralo Se han caído más Madre mía Vaya desparrame Vaya desparrame Ya solamente quedan estos Vale chicos Yo creo que estos de aquí Y no sé Porque estos se están moviendo Porque estos estaban juntos Mirad se mueven Es que se mueven Esto estaba junto Y No sé por qué motivo Se mueven Vale Voy a echar un vistazo A una cosa muy interesante Y es lo que os he dicho antes Que se me había ido De la cabeza El tema de los remolques Como ya sabéis Tenemos estos remolques Baratos Económicos Que serían Estos de aquí Valen más caros De lo que yo Yo os he dicho ¿Cuánto valen así? 8000 Vale Aquí Esto se puede cargar A lo mejor Pues no sé cuántas pacas Le entrarían aquí Pero Si pudiéramos pillarlo Con el torito Y cargar de 3 de altura 6, 12 A lo mejor no sale muy rentable Pero claro Si llevas 4 o 5 remolques De estos cargados de pacas Eh Si que sale rentable Eso si saldría rentable Así que en un futuro Compraré Porque ya sabéis Que estos remolques Siempre vienen muy bien Para el tema de los pollos No sé Las gallinas Todo esto Y esto mira Que me fastidia De que se esté cayendo Me fastidia muchísimo Bueno pues El empleado está finalizando Vamos a dejarle ya que finalice Y lo vamos a dejar por aquí Ya en el próximo episodio Porque vamos a ver Que cultivamos Ya os digo No tengo ni idea No sé lo que voy a plantar Sigo diciendo Que lo que mejor pagan Siempre Van a ser las abas de soja Las abas de soja Las pagan muy Muy bien Siempre 1700 Con el trigo A ver Con el trigo Ganamos dinero Y con la cebada también Vamos Termina Yo directamente Lo que voy a hacer Es guardar esta herramienta La vamos a limpiar Bueno no la vamos a limpiar Porque luego la tenemos Que volver a utilizar Así que se va a quedar aquí Para el empleado Lo voy a finalizar ya Y ahí está Bueno pues Esta herramienta La vamos a dejar Aquí Vale Vamos a ver La sembradora Vamos a echar un vistacito A ver que Que se le puede poner Bien Tenemos cebada Que de hecho Tengo que recargarla Bueno si pongo el empleado Va gastando Va gastando de Va comprando Según va Va sembrando Tenemos avena Tenemos colza Abas de soja El rábano Que no tengo Luego para recoger La hierba No la quiero plantar Ahora Trigo Cebada Y avena Bueno chicos De todo lo que tengo aquí Quitando lo que es El tema del rábano Que no lo voy a plantar Porque luego para recogerlo Es Muy complicado Voy a plantar Avena Que creo que no lo he plantado A día de hoy Bien Ponemos aquí al empleado No sé por qué esto está levantado No sé No Para 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 Que la estoy liando Que la estoy liando La estoy liando Se me ha ido Se me ha ido la olla Se me ha ido muchísimo la olla Se me ha ido muchísimo la olla Vale Se me ha ido súper muchísimo la olla Pero muchísimo Paramos aquí Vale chicos Antes de hacer esto Tengo que hacer una cosa Que Totalmente Ya se me Se me olvidaba Y es Principal Directamente tenemos que abonar Vale Llegados a este punto Vamos a vaciar esto Lo deja ahí Y ahora He cometido un error Lo he dejado demasiado cerca De Del abono líquido A ver si me pilla El abono líquido Ha tomado por saco Lo que he colocado Vale Fertilizante líquido Bien Eso es lo que quiero Bueno De hecho Lo de la cal No es el sitio definitivo Porque esto tiene que estar Dentro de una nave cerrada Para Bueno Tenerlo un poco más colocado Y controlado Un poquito para atrás Bueno Aunque Yo creo que El abono No gastaba tanto Bien Voy a dejar el tractor Aquí preparado Para el próximo episodio Os sigo diciendo Esta máquina Me encanta Cuando se abre Así que Me parece impresionante Me parece Muy muy impresionante Bueno pues En el próximo episodio Lo que voy a hacer Es directamente abonar También vamos a coger Y vamos a Voy a apagar el tractor Vamos a coger también A ver si me puedo subir aquí Vamos a coger Abonamos Tenemos que volver a pasar las gradas Y después de pasar las gradas Tenemos que sembrar Pues en este caso Creo que hemos dicho Avena Vamos a sembrar avena Y a ver que tal A ver si Sale productivo el día A ver Tenemos eso Bien Bien Las pacas están cayendo Pacas tengo que tener Como unas 150 170 No sabría deciros Así a simple ojo Pero A ver Si me puedo subir aquí Si me deja Saltar Que normalmente Farming Si que te deja Subirte a los sitios Ahí No No te caigas Por favor Vale A ver Me subo aquí Voy a contar así por encima Allí Hay menos Pero Vamos a contar Un total Hemos dicho Que cada paquete Son 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 Más todo lo que hay por aquí 160 O O más No sé Hay muchísimas pacas Bueno pues el objetivo Es dejar aquí unas cuantas más Y cuando tengamos muchísimas Pues hacer una especie De convoy Con un montón de remolques Y venderlas Y que sea rentable Bueno pues el episodio Lo dejamos aquí Y Hasta aquí hemos llegado Así que chicos Si os ha gustado Votadle a like Suscribiros Y en el próximo episodio Empezaremos a sembrar Directamente haremos el abono Sembraremos Y directamente Pues habrá que esperar A A que todo pues crezca Así que Hasta aquí Chau